Hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabes sales a la calle y llegas al amanecer y la vas a perder esa mujer es buena y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender, hasta que ya se le acabe el amor y sea demasiado tarde Decide reír, no maltrate ya su ser, que el corazón es frágil y suficiente Y aunque no lo quieras reconocer, vas a llorar cuando ella no esté y sentirás el dolor Ella siente el amor alejándose, la soledad arropándote Vas a sentir que mueres sin su querer y solo dale amor Si este amor pidele perdón, es hora de reconocer tu error Y que tu trato de este ojo sea el mejor Díselo, que ya mañana es tarde, vamos, desahoga tu llanto y ya no Vieras el tiempo antes que díselo Así que cuídala, si ahora quieres y trátala como ella se lo merece Si no dejala, hasta cuando la vas a hacer sufrir, crees que ya no lo sabe Tú sales a la calle y llegas al amanecer, la vas a perder Tú sales a la mujer es la mujer y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar, no sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar, hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor, y sea demasiado tarde Si tú sales a la gracia le causan ya tu dolor Si es que no la quieres debes decírselo Como un amigo yo te lo digo de cora Lucha por su amor, que buena mujer Ya no la maltrate, mi Dalia, amor Que es hora de decir que hay en tu corazón Ella está cansada de perdonarte y no va a aceptar más tu acción De imágenes, solo dile si la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De acabar con la relación y verse sin tu amor Solo dile si realmente la amas o no Que ella te quiere y tiene la preocupación De que siga fugando con su corazón Y vivir en otra desilusión Así que pídala, si ahora quieres y trátala como ella se lo merece Así que pídala, si ahora quieres y trátala como ella se lo merece Hasta cuando la vas a hacer sufrir ¿No crees que ella no lo sabe? No sales a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es tu verdad Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Hasta que ya se le acabe el amor Y sea demasiado tarde Y sea demasiado tarde Hasta cuando no lo vas a perder Gracias por ver el video